¡Hola! Voy a reseñar el libro Una historiografía vagabunda de Christian Gasmuri. Primeramente tengo que indicar que hay un poquito de ruido porque hay un vecino trabajando y fue inevitable. Tenía que subir este vídeo cuanto antes y es necesario hacerlo así que voy a tratar de ir con la música a trabajar para cubrir el ruido. Este libro de Christian Gasmuri es uno de los pocos libros que yo he comprado con el objetivo de leer una obra que tiene varios temas diferentes y que tiene al historiador chilenos, Christian Gasmuri, como el autor de todos los artículos. Este libro ha sido preparado por el Centro de Estudios Bricentenario y fue publicado en el año 2012, es decir ya tiene 10 años. Tenemos aquí a Christian Gasmuri, lo pueden ver aquí. Como indica es un abogado licenciado en Derecho y licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile. Por ello también tenemos posiblemente ya un prejuicio sobre su formación académica, que es una formación académica que pertenece a la Escuela de Historia de la Pontificia Universidad Católica, muy característicamente por ser conservadora. Vamos a ver si Christian Gasmuri resulta ser conservador. En el aspecto de defender el principio en los cuales las élites tienen una cierta importancia por sobre las clases bajas, las clases bajas como clases que están en en sus condiciones, en sus condiciones debido a sus circunstancias, debido a su a su incapacidad de autorregularse y de llevar a cabo proyectos efectivos. Él ha sido también participe de una serie de investigaciones que ha logrado llevar a cabo en este libro. Este libro en pocas palabras es un libro que él indica que es titulado bajo un parámetro que era un libro muy antiguo que él había leído, en el que también se trataba de diferentes temas y que quiso ocupar como inspiración de un historiador súper importante y relevante en la historia europea y él también quiso hacer una obra de ese tipo, titularlo de esa manera. Por ello es que Christian Gasmuri nos entrega aquí una serie de artículos que van a componer el libro. Tenemos primero que los artículos son de diferentes épocas y por ello representan diferentes formas de pensar y representan diferentes contextos. Asimismo, estos artículos han sido escritos en diferentes épocas, o sea, años de la vía profesional de Christian Gasmuri y por lo tanto tienen diferentes formas de leerse y de entenderse y diferentes contextos. Ahora, esos contextos no podemos nosotros saberlos porque el autor no nos indica, no nos hace una referencia biográfica de en qué momento escribió este artículo, cómo se encontraba, etc. Pero sí podemos calcular más o menos qué edad tenía cuando escribió cada uno de estos artículos porque él en las páginas siguientes nos va a indicar de dónde surge cada artículo incluido en este libro. Así es como tenemos en el índice libros e bueno, la introducción donde nos explica lo que acaba de decir, libros e ideas políticas francesas en la gestación de la independencia de Chile, Santiago Arcos, reseña biográfica, revoluciones europeas de 1848 su influencia en la historia política de Chile, Carmen Arriagada, Angustia y Correspondencia, Alejandro Venegas y Sinceridad, corriente historiográfica chilena entre 1920 y 1970, la influencia recibía y otros aspectos, notas de las sobresales las élites chilenas 1930 y 1999, una época para las antiotopías de Orwell, Burgess y Bradbury, combatiendo la angustia en el Perú del siglo XVIII, un aporte de la literatura, nostalgia, Giuseppe Tomasi de Lampedusa y notas sobre la noción histórica, sobre la noción de crisis histórica, Eduardo Frei Montalva y sería, yo leí solamente algunos artículos, no leí los relacionados con literatura y también me salté en la lectura de Carmen Arriagada me decidí saltar esos libros porque realmente no, para mí, a mí, en mi opinión, dentro de mi utilidad no eran interesantes puede que para otras personas sea interesante y se recomienda este libro, pero por lo mí, por mi parte yo solamente tomé lo más historiográfico posible entonces, la primera obra que seleccioné para leer se llama Libros e Ideas Políticas Francesas en la Gestación de la Independencia de Chile este artículo es un artículo que fue escrito en 1990, fue publicado en 1990 y es un libro, es un artículo, por lo tanto, en el que Cresten Gammuri escribió cuando ya estaba ya muy joven, y por ello, este libro, este artículo, tiene más bien una característica que va directo a la fuente y es muy investigativo, no es un libro de conclusiones, sino que es muy investigativo por ello, vamos a encontrar muchos pies de páginas, muchas referencias y eso lo hace un artículo muy interesante en este artículo se habla sobre los libros que entraron al territorio chileno y que fueron parte de las ideas políticas francesas que generaron movimiento, que fundamentaron la aparición del movimiento de la independencia de Chile ahora, él indica que muchas de las características que tienen los libros que vienen a Chile es que son ingresados a través de la llegada a través de los barcos porque no había otra forma de llegar, pero sí había otras alternativas como el por tierra en este caso, él lo que da cuenta es dónde están los registros de los libros que están ingresando a Chile cosa que está muy difícil de concretar y por lo tanto, también tuvo que consultar fuertemente a los índices de las bibliotecas de cada uno de los grandes pensadores o de los grandes coleccionistas que habían en Chile porque los coleccionistas en Chile también hacían registros de las obras que tenían y esos registros les van a permitir a Cristian Gamuri obtener respuestas sobre qué libros estaban acá en Chile qué libros se leían, qué libros podían haber sido conocidos mucho de esto es niebla y mucho de esto es concreto y el tema es que Gamuri trata de hacer la manera más concreta posible y no arriesgándose a tirar niebla es decir, a tirar supuestos Gamuri va a tratar de ser concreto en el sentido de buscar los registros concretos de los libros que estaban en Chile y ahí es como se encuentra con que hay varios autores de literatura francesa que están en Chile y muchos fueron leídos fervientemente dentro de círculos muy secretos y por lo tanto que no dejaban muchos espacios para tener documentación eso no impide que hayan aparecido libros y que esos libros sean parte de la lectura de los independentistas pero a su vez hace que por ser lectura de los independentistas o de los que buscaron la independencia fueron leídos y adquiridos dentro de la clandestinidad a lo largo del artículo también va haciendo mención a que grandes intelectuales y revolucionarios chilenos fueron parte de estos grupos de lectura está Manuel de Salas se indica también a José Miguel Carrera los tres Antonios también son una influencia dentro de esto y sobre todo José Antonio de Rojas que fue un gran coleccionista del libro y que también estaba dentro de su biblioteca incluidos muchos libros que promovían la idea francesa de la independencia así como terminamos con que se termina con autores franceses que incluso llegaron acá a Chile como Mercier quien también a través de una obra que actualmente se clasifica por algunos fanáticos por la ciencia ficción se llama París 2444 creo y que en esa obra él hace mención de un futuro mundo en el que ya los elementos de la república están avanzados y por lo tanto es un libro que ha sido perseguido que fue perseguido durante ese entonces ahí tenemos la mención que hubo mucha presencia de libros pero es muy oculto muy clandestino a este artículo al principio yo lo leí y sentí que está muy pero muy denso y de ahí se va a convertir en un artículo más comestible que sale fácilmente digerible en la obra en sí también el libro o sea el artículo también trata fuertemente el tema de Francisco Antonio Encina y de Jaime Izaguirre como dos historiadores que en base a lo que ellos creían que había ocurrido creaban historia entonces dice que ahí van algunos problemas porque mucho de lo que se está probando hoy en día en el 2012 está generando también una gran disputa bueno en 1990 está generando una disputa porque lo que consideraban como cierto por haberse escrito por José Antonio Encina termina siendo una suposición de Francisco Antonio Encina y ahí es donde el Gamuri lo llama la imaginación creadora de Encina en el sentido de una persona que está dispuesta a suponer, a hacer suposiciones para rellenar algunos enigmas históricos o etapas históricas que son desconocidas así es como termina ese artículo el siguiente artículo que vamos a revisar es el artículo Santiago Arcos reseña biográfica esta reseña biográfica la hace Cristian Gamuri la publica Cristian Gamuri en el año 1989 es una reseña que es que tiene mucha edad ya y que en esta reseña nos habla de la figura de Cristian Gamuri de la figura de Santiago Arcos un pensador que participó dentro de los movimientos sociales en este caso aquí Cristian Gamuri no aborda tan fuertemente la visión de Santiago Arcos como un promotor de los movimientos sociales él lo aborda más como una persona en que trabajó por crear un grupo capaz de generar un cambio social este artículo aborda una visión de Arcos pero lo malo, no lo malo, lo incompleto está en el hecho que no aborda el movimiento que está detrás el movimiento social que está detrás de Santiago Arcos y que hay de fondo en la sociedad entonces se le atribuyen algunas ideas que según Cristian Gamuri viene de afuera pero en realidad no lo sabemos muy bien porque si contratamos esta versión contrastamos esta versión de Santiago Arcos con la versión que tenemos de Santiago Arcos que está escrita en el libro mercaderes, comerciantes y empresarias o creo que se llama de Gabriel Salazar vamos a tener dos versiones más o menos distintas más o menos porque hay cosas que se incluyen aquí como el hecho de que Santiago Arcos o la familia de Santiago Arcos había intentado crear un banco un banco en Chile pero aquí se indica que el banco se intentó crear como una empresa familiar y que tuvo un un mal destino este banco un mal final porque fue cancelado fue anulado sus peticiones debido a que el ministro Vial que en ese entonces era ministro es destituido de su cargo y por lo tanto la iniciativa de Santiago Arcos o la familia de Santiago Arcos del padre de Santiago Arcos se anula lo cual en el libro de Gabriel Salazar se explica por qué se anula y es porque era para intentar controlar y mantener controlado el monopolio de las monedas de parte de todas las pulperos y de los grandes enriquecidos por este monopolio por lo tanto crear un banco solucionaría un poco la escasez de pulperos de dinero que es de metálico que estaba causando también los monopolios y que estaba causando también que estaba siendo provocado por los monopolios y que estaba siendo utilizado y lucraba a los monopolistas del dinero entonces ahí hay un punto pero se entiende que esta obra de Santiago Arcos está hecha en este artículo de 1989 probablemente es más probable que Gabriel Salazar se haya apoyado en Cristian Gammuri y que obviamente Cristian Gammuri se haya apoyado en Salazar no lo sabemos muy bien pero es de suponer vamos a hacer igual que Francisco Antonio Ancina ahora esta ausencia de la mención del problema hace que hace que también se lleve a una imagen de arco un poco más personal porque aquí no es parte del movimiento sino que él está generando los movimientos y es aquí donde Santiago Arcos Gammuri menciona a Santiago Arcos como uno de los fundadores de la sociedad de la igualdad pero ¿cómo se explica fundar la sociedad de la igualdad? primero la sociedad de la igualdad fue un grupo de personas que se juntaban en cierto lugar a debatir, a hablar sobre las condiciones en las que tenía que vivir la gente los cambios que tenía que hacer la aristocracia la forma en que tenía que empezar ahora a vivir la sociedad chilena y esos cambios eran muy revolucionarios para la época por lo tanto esta sociedad de la igualdad estaba siendo vista como un elemento muy peligroso porque de ahí podrían surgir ideas que atentaran contra el Estado y ese Estado correspondía a los gobiernos conservadores a los gobiernos de José de Joaquín Prieto de Manuel... de... 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 oh, se me olvidó el nombre Manuel Montt de Manuel Bulnes entonces gobiernos muy fuertes en la historiografía conservadora pero que desde los puntos de vista de la historiografía actual eran gobiernos muy dictatoriales entonces la sociedad de la igualdad cuando trataba de generar estos cambios era visto como una sociedad revolucionaria y por lo tanto perseguida ahora, ¿qué llevó a Santiago Arcos a crear esta sociedad de la igualdad en medio de esta sociedad... de la sociedad de la igualdad en medio de un gobierno autoritario? bueno, aquí Gamori nos presenta algunas hipótesis de qué pudo haber sido y ahí lleva a explicar a Gabriel Sangüesa un historiador chileno que fue un act... dice que Gabriel Sangüesa da la impresión de que quiere decir que lo que hace que Santiago Arcos funde la sociedad de la igualdad es un acto de rebeldía contra su padre que era un banquero entonces esa es la hipótesis de Gabriel Sangüesa por eso Santiago Arcos fundaría la sociedad de la igualdad no tiene que ver el estado de la sociedad las condiciones laborales no, para Gabriel Sangüesa se trata de un acto de rebeldía contra el papa banquero para Gamori Gamori dice que el autor de este artículo indica que él considera que la razón por la cual Santiago Arcos fundó la sociedad de la igualdad fue para mejorar a la francesa la sociedad de la reforma y crear un grupo contra la sociedad chilena que es la sociedad de la reforma fue un grupo que surgió antes pero que era un grupo muy ligero muy liviano mientras que Santiago Arcos lo que hace es que trata de ayudar en la sociedad de la reforma pero no lo logra así que va y funda su propia sociedad que es la sociedad de la igualdad y ésta la funda al estilo francés entonces este estilo francés lo caracteriza y va trabajando Santiago Arcos el hecho de que ataquen a la sociedad chilena la sociedad chilena en el sentido político y cultural entonces esta sociedad la criticaban porque la sociedad permite el desmedro de las víctimas del sistema de gobierno y de la economía de los extranjeros que hubiesen y que y que hubiesen artesanos en la sociedad por lo tanto lo que está hablando Santiago Arcos es que en primer lugar hay un ataque a la sociedad por la parte de la misma sociedad conservadora y por otro lado hay un ataque hacia el hacia la economía porque se limita la economía hacia unos pocos monopolistas ese sería el pensamiento de Santiago Arcos con el que empieza a fundar la sociedad de la igualdad ya entonces aquí tenemos a una persona que tiene esos ideales y que en la leyenda negra conservadora es decir la historiografía conservadora Francis Antonio Encina Jaime Izaguirre ¿cómo se llama esto? bueno esos historiadores hacen que Santiago Arcos se convierta en una figura del socialismo pero en realidad Santiago Arcos no era un socialista él tenía ideas ideas que hablaban contra la élite contra los que controlaban el dinero pero no era para destruirlos sino que era para mejorar la sociedad a través de una mejora en las condiciones de la pobreza no era un movimiento para quitarle el dinero a las empresas era un movimiento para mejorar las condiciones de los trabajadores por tanto no era un movimiento socialista es así como Gasmuri nos va explicando que la sociedad de la igualdad cuando él la funda, la funda con esa intención pero a medida que va pasando el tiempo la sociedad de la igualdad va recibiendo integrantes y esos integrantes cada vez más a medida que va creciendo la fama de la sociedad de la igualdad son más y más liberales y cuando van entrando miembros liberales de la oligarquía a la que criticaba Santiago Arcos y también a la que pudo haber pertenecido cuando llegaban más liberales de la oligarquía eran muchachos que estaban enojados con el sistema que estaban cansados con el sistema que eran parte de los grupos dominantes pero querían hacer un cambio pero no un cambio de la sociedad de la economía sino un cambio de gobierno por lo tanto eran personas que estaban conspirando contra el gobierno no era un cambio social el que lo promovían no, no era un cambio para mejorar ciertas situaciones no, era un grupo conspirador contra los gobiernos autoritarios de Manuel Bulnes y eso hace que Santiago Arcos se canse porque diga ya no estoy como para regular esta situación porque esto se está desviando hacia una conspiración y no hacia una propuesta de cambio social y es así como Santiago Arcos se va a otro país se va de Chile y empieza a recorrer Europa donde se convierte en un consejero el consejero participa de alguna consejería dentro de la corona española o de la corona de otros países luego se relaciona con algunos revolucionarios argentinos al final Santiago Arcos pasa por muchos países y va mostrando sus ideas a muchas personas y las ideas antimonárquicas al final Santiago Arcos termina juntándose con monárquicos anticonservadores se termina juntando con conservadores y eso va haciendo que cada vez vaya recibiendo mayores críticas que terminan por hacer que Arcos vaya desapareciendo de la historia ¿Era un comunista? no, no era un comunista tampoco era un socialista pero sí una persona que quería hacer una modificación al sistema de enriquecimiento el siguiente artículo de Gamuri es la revolución europea de 1848 y sus influencias en la historia política de Chile este artículo es de 2002 y en este artículo Gamuri representa muy bien como fueron las influencias de la sociedad de la revolución europea en la sociedad chilena estas influencias él indica que están representadas en el pensamiento juvenil de la elite y de la oligarquía chilena y ese pensamiento juvenil buscaba reformas es por eso que se empieza a formar el club de la reforma y luego ese club con Santiago Arcos se transforma en la sociedad de la igualdad finalmente todos estos movimientos iban a formar parte de una estructura más formal política y que se incluye en el partido radical este partido radical implica que haya una postura política que es crítica a la sociedad ya había habido una división entre conservadores y liberales pero dentro de los mismos liberales hay liberales que buscan acercarse a los conservadores y hay liberales que buscan alejarse de los conservadores y esos que buscan alejarse de los conservadores son los que empiezan a fundar estos partidos nuevos en este caso el partido radical y ahí es donde aparecen grupos que tratan de hacerse llamar radicales o también otros grupos que son los igualitarios otros grupos que son los conservadores esto se ve fuertemente influido en cómo llegaron las noticias acá en Chile y cómo toma la generación de ese entonces en este caso la generación del 48 la generación del 48 para Gammuri buscaban un un liberalismo un crecimiento del liberalismo dentro de la política chilena y dentro de la sociedad pero no buscaban realizarlo de la manera en cómo estaba sucediendo en Francia que era una forma más extrema más efervescente acá en Chile buscaban hacer una forma más tranquila prudente más de bajo perfil, subterránea, oculta y es por eso que esta sociedad del 48 se va transformando en el motor de movimiento y los autores de ese momento los autores o los miembros de la generación del 48 de hecho se van implicando más en movimientos políticos que van a querer hacer cambios sin embargo da la triste situación de que los integrantes de esta generación que buscaba cambio después con el tiempo como son parte de la oligarquía se van a transformar en miembros del gobierno y esos miembros del gobierno van a terminar manteniendo el gobierno y la forma de gobierno en vez de cambiarlas los únicos que quizás tuvieron más ideas de cambio estaban Benjamín Vicuña Maquena y Santiago Arcos el resto de los grupos fue tomando cargos políticos tanto por influencias familiares como por influencias políticas y se dedicaron a mantener o hacer cambios sociales pero a un nivel mínimo no tan radicales como proponían cuando eran jóvenes sino que ahora a los 40 años ya tienen un pensamiento algo diferente esto es lo que menciona y de lo que recalca Gasmuri en su artículo y hace que haya ese tipo de pensamiento y ese tipo de crítica a los antiguos revolucionarios que cuando tuvieron el poder lograron hacer una cosa mantenerlo el siguiente artículo que yo elegí fue la corriente historiográfica chilena entre 1920 y 1970 influencias recibidas y otro aspecto en estas corrientes historiográficas vamos a ver un artículo que es del 2009 y en este artículo Gasmuri va haciendo una especie de mapa de influencia que tienen los historiadores este mapa él lo va a ir traduciendo de manera que vayan clasificando autores según sus tendencias habituales, personales y que se vean plasmadas en su obra y ahí es donde tenemos que Gasmuri tiene una clasificación con los de la, por ejemplo, interpretación liberal historiadores de la interpretación liberal para él son Barros Arana Barros Arana Amunategui y Maquena Benjamín Vicuña Maquena para él ellos son historiadores liberales aunque quizá Gabriel Salazar discutiría a Barros Arana y lo pondría más dentro de los conservadores pero él dice que estos son los historiadores liberales sobre todo con Amunategui y Maquena que son autores que participaron de la sociedad de la igualdad también están los historiadores de la rama republicana es decir que tratan de mantener o promover las ideas republicanas que son las que promueven la legalidad y la de la bondad y de la necesidad de un gobierno fuerte en los primeros años de la república por lo tanto justifican que bajo esa situación era necesario tener ese tipo de gobierno un gobierno autoritario de José Joaquín Prieto de Manuel Bulnes de Manuel Montt y eso hace que ellos promuevan que estos personajes históricos sean elevados a una categoría de gente que entregó soluciones y que fue parte de las buenas decisiones estos autores de la interpretación republicana son Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina que ya lo conocemos porque es muy bueno para rellenar ideas donde no hay evidencia y Encina fue uno de los que fortaleció los gobiernos autoritarios dentro de su forma historiográfica fue uno de los que hizo que los gobiernos autoritarios tuvieran la... les dio la apariencia de gobiernos buenos necesarios y el último que él dice que son las Gasmuris dice que son las 3 E Edwards, Encina y el último es Jaime Izaguirre Jaime Izaguirre fundaría después una escuela en la Universidad Católica de la cual derivarían muchos historiadores y entre todos sus discípulos estaría Anturo Fontaine entonces ahí hay una corriente conservadora a inicios del siglo XX en respuesta a la liberal que venía desde el siglo XIX es decir, hubieron gobiernos autoritarios que después dejaron a la juventud muy enojada con estos gobiernos y por lo tanto se formaron historiadores de liberales que después, influenciados por los movimientos sociales, etc. tuvieron una corriente liberal la cual fue combatida por una corriente conservadora en respuesta a estos liberales que serían los 3 E Encina, Izaguirre y Edwards entonces también hay una historiografía marxista pero es algo débil como que... es una historiografía algo débil sin embargo, esta obra de aquí esta obra de aquí este artículo aborda desde... entre 1970 o sea, 1920 y 1970 no aborda los periodos históricos posteriores que corresponden ya a un crecimiento de la historiografía marxista o de la historiografía de izquierda o la historiografía influida por los movimientos franceses de izquierda entonces indica que sí hay presencia posterior a 1970 y bueno, y también anterior un poquito de la... de la influencia francesa historiográfica de los Anales de la escuela de los Anales escuela de Marc Bloch, Lucien Lefebvre y esa escuela tiene una influencia súper fuerte Anales, súper fuerte en el grupo del PEDA el grupo del pedagógico de la... de la... de la... de la... de la sede humanista de la Universidad de Chile que es donde se enseñaba historia esa sede que es el pedagógico actualmente Universidad Pedagógica de Chile algo así... de la ciencia de la educación esa universidad era la que enseñaba historia y de ahí surgieron historiadores como Villalobos o como Ramírez Necochea y de ese grupo también surgirían Jara, Rolando... perdón... bueno, Jara, Rolando Meyafe y Góngora Mario Góngora ¿Mario Góngora? sí, bueno, el Góngora el asunto es que de ahí surgen estos movimientos que ya son más tirados al análisis social de las sociedades uno podría decir Villalobos quizás no es social pero sí, es social pero otra cosa es que sea de una tendencia política que analice la sociedad de cierta manera aquí indica que la idealización de ciertos de ciertos momentos históricos que eran producto de la historiografía conservadores hay un ejemplo de que algo no fue necesariamente originado por la... el surgimiento... perdón... por la historiografía y habla de la biografía de la biografía como un elemento de la historiografía que va perturbando un poco o distorsionando un poco la realidad y esa distorsión ocurre por ejemplo cuando se analiza la figura de portales que durante el siglo XIX empezó a ser elevada y llevada a un altar y paradójicamente fue llevada al altar por Benjamín Vicuña Maquena que era un liberal pipiolo y también miembro de la sociedad de la igualdad algo que se contradice pero así fue entonces él dice que... Gamuri dice que a él también le tocó hacer algo así cuando hizo la biografía de Eduardo Frei Montalva y ahí es donde indica que las biografías cuando son encargadas y financiadas tienden a seguir directrices y llevan a la idealización del estudiado así como ocurrió con Benjamín Vicuña Maquena y la figura de Diego Hortales o para Gamuri mismo que tuvo que hacerlo con Eduardo Frei ya que la sociedad un grupo de personas en sucesión de no sé, una fundación Eduardo Frei le pagó para que hiciera a él la historiografía de... la historia de... la biografía de Eduardo Frei Montalva es así como termina eso en esta obra lo de Eduardo Frei él lo va a reconocer en la página 158 por si alguno quiere saberlo y ahí es donde terminamos con estas versiones que él indica y que habla sobre él cómo ha sido influenciada la sociedad en base a trabajos que ya son más personales como la biografía otro capítulo, otro artículo que aborda Gamuri es el que se llama Notas sobre la élite chilena sobre la élite chilena y esta obra, este artículo fue escrito en el año... bueno, fue publicado en realidad en el año 2001 2001 en ese artículo Gamuri va a abordar la... la manera en cómo han sido influenciadas la sociedad chilena en base a grupos específicos o núcleos culturales específicos en este caso de los grupos culturales de derecha que están surgiendo dentro de derecha y estos grupos culturales corresponden en primer lugar a... en el caso de la universidad católica a los grupos relacionados con los movimientos sociales de los años 60 cuando empieza a haber una búsqueda de cambios sociales desde dentro de la iglesia entonces él va haciendo mención de todos los movimientos que empiezan a surgir dentro de la universidad católica como parte de la... de las corrientes culturales que van a influenciar a la élite chilena entonces intenta darle una fuerza a la universidad católica porque dice que la influencia de la... de la universidad católica es fuerte en base a dos grupos en específico en primer lugar habla de la... de los movimientos que hay dentro de la universidad católica para cambiar la visión y la... y la... y el alineamiento de la universidad católica y esto habla de unos jóvenes que en los años 60 se opusieron a la iglesia y se opusieron al método tradicional de enseñanza y se opusieron a la influencia de la iglesia católica etc. dentro de la universidad católica de ahí surgirían movimientos muy extremistas ideológicos no extremistas con armas y que después tendrían brazos un poco más violentos como el Mapu entonces él dice Gamuri que el Mapu en realidad fue un producto de la escisión del partido demócrata cristiano en este caso fue conformado por las juventudes que buscaban más actos de rebeldía que las que estaba haciendo la democracia cristiana que estaba cada vez más estancándose y la democracia cristiana en los años 60 era visto más como un partido de izquierda que buscaba reformas y que era extremista pero estos jóvenes de la juventud de la democracia cristiana querían cambios más fuertes todavía y esos cambios fueron llevados a través o sea, representados a través del Mapu que fue un grupo que también estaba dentro de la Universidad Católica entonces así como se generó este movimiento reformista hacia la Iglesia Católica también surgieron movimientos que apoyaban a la Iglesia Católica y trataban de conservarla es decir, unos conservadores dentro de la Universidad Católica y dentro de este grupo de conservadores aparecerían figuras como las de Jaime Guzmán que eran contrarios a los de los marxistas y tendrían una fuerte influencia a través de los grupos economistas cuando ocurre el golpe militar en Chile es la Universidad Católica la que propone estudiantes posgrados y doctorados en economía para crear la economía de la dictadura y ese grupo económico uno de esos grupos económicos fueron los Chicago Boys que fueron enviados a Estados Unidos hicieron muchos avances estudios, etc. y después volvieron a Chile e implementaron el sistema económico que se estaba generando allá como una teoría pero aquí se llevó a la práctica entonces Gamburi va indicando que la Universidad Católica ha sido muy influyente dentro de la economía pero también dentro de la política y por lo tanto ha influenciado muchos a las élites pero el tema va qué tan influenciada es la sociedad dentro por la Universidad Católica y su rival la Universidad de Chile es más o no influyente que la Universidad Católica entonces Gamburi termina haciendo una especie de estadística en la que investiga qué influencia tienen los salidos de la Universidad Católica son parte también de los movimientos sociales son parte de las decisiones gubernamentales y así va descubriendo o sea, va explicándonos que los presidentes y grandes ministros no son de la Universidad Católica al contrario son de la Universidad de Chile son muy pocos los que son de la Universidad Católica y por lo tanto pareciera ser que económicamente el foco de las élites es la Universidad Católica mientras que el foco político es la Universidad de Chile y es así como termina este estudio que va a mencionar varias veces a Eduardo Frei Montalva que será en forma de presidente y que es precisamente uno de los artículos biográficos que incluye este libro el último artículo que yo leí bueno, en el día fue el de Eduardo Frei pero el último artículo que yo voy a reseñar va a ser relacionado con notas sobre las nociones de crisis histórica en este artículo Gamuri nos va explicando que hay muchas menciones a que en la historia hay crisis pero la crisis de la Edad Media, la crisis romana, etc. pero él indica que hay muy pocas estudios y ensayos que tratan de definir realmente que es una crisis él dice que el concepto de crisis no está definido dice que el concepto de crisis no está definido que no hay una forma definida, específica, concreta y que solamente se puede hablar de crisis cuando uno se refiere a economía la crisis del 29, la crisis del 2008, etc. por lo tanto, él indica que en historia generalmente todos los historiadores terminan hablando de una crisis pero no la definen y ahí está un problema porque, ¿cómo se puede definir una crisis? si todos los historiadores ocupan ese vocablo, esa palabra pero ninguno la define entonces, ¿cómo vamos a entender algo que es una crisis y que no es una crisis? y lo por lo tanto, que crisis, después con el tiempo se fue relacionando a la palabra de decadencia indicando que crisis puede ser siempre un aspecto de la decadencia y no necesariamente una renovación, una reforma y ahí es donde tenemos que la cultura occidental ha tomado a la crisis como algo decadente como algo que va hacia mal y es por eso que el cambio en el uso del término crisis ha evolucionado a ese estilo ahí es donde esa temática y es donde eso interviene también Toynbee y Marx porque dicen que una crisis puede ser algo para mejor algo que mejora otra cosa para Toynbee y para Marx dos pensadores, uno correspondiente al mundo de la sociología y la historia y otro correspondiente al mundo de la economía y de la historia hacen pensar que las crisis en realidad son buenas porque mejoran las cosas una crisis para Marx sería un enfrentamiento entre dos grupos lo cual es parte de la teoría dialéctica y por lo tanto una crisis llevaría a algo mejor a un mejoramiento lo mismo para Toynbee que indica que las crisis van haciendo mejorar a la sociedad pero se enfrentan directamente con el hecho que las crisis se asocian directamente con la decadencia entonces Jasper, otro pensador indica que lo que llama directamente Jasper dice que todas las crisis en realidad deberían considerarse como algo que lleva siempre a algo mejor porque siempre va a haber una mejora luego de una crisis ahí tenemos a Gamori que para Gamori mismo no existe el concepto de crisis y además que él va considerando que los tiempos van pasando y una cosa que se considera crisis en un tiempo se puede considerar como avance en otro o como retroceso en otro o como estancamiento no siempre la crisis tiene el mismo significado y menos si se habla con posturas políticas y filosóficas para algunas la crisis es mejor y para otras no entonces esto indica Gamori que esta idea de la crisis tiene un problema porque se origina en una época en que había un pensamiento positivista dentro de la historia una visión científica de la historia y por lo tanto funcionaba de manera científica y así habían estos momentos históricos en los que habían un cambio pero el pensamiento científico lo denominaba crisis y ahí es donde uno tiene que tener cuidado con la manera en que escribe y describe ciertas épocas porque bien pueden ser épocas de cambio pero no de crisis o pueden ser épocas de implementación de nuevas políticas pero no necesariamente ocupar la palabra crisis y así también son épocas bisagras en las que hay un cambio o una torcedura en la forma de expresarse la cultura y eso no es una crisis por lo tanto la idea esa sería considerar al vocablo como crisis el vocablo crisis como un producto de una época en la que la historia era positivista o era demasiado positivista o era invadida por el positivismo científico Gamori entonces para ello empieza a tratar de definir qué sería una crisis pero más fácil le sale a él representando en cuatro fases o sea indicando que una crisis sería algo que tiene cuatro fases para identificarla como crisis la primera fase dice así la manifestación de uno o más problemas graves para una sociedad y que requieren una solución a fondo la segunda fase de esto que llamaríamos crisis la etapa de la crisis latente vale decir el periodo en que los problemas permanecen latentes pero todavía el sistema como un todo puede aceptar como un todo puede aceptar su existencia sin alterarse esencialmente o sin enterarse ese periodo puede ser relativamente largo luego la siguiente etapa de la crisis sería la etapa de la crisis actual la consistencia entre el sistema y los problemas que lo quejan se hace imposible o sea acaba drásticamente con los problemas o los problemas llevan al sistema al colapso vale decir a su alteración esencial o desintegración y la última etapa de la crisis es la etapa de la reconstitución del sistema lo que puede producirse de tres maneras el sistema ha acabado con los problemas que lo quejaban solución conservadora el sistema ha sido destruido por los problemas que lo quejaban y se construye sobre bases sustancialmente distintas solución revolucionaria o una mezcla de las dos posibilidades anteriores el sistema sobrevive o más o menos intacto en algunos rasgos centrales pero se ve drásticamente alterado en otros hay un cambio importante en el caso pero no radical o revolucionario solución de compromiso caso 3 y esos serían los artículos que menciona Gasmovie ahora este también lo leí el de Dorothy Montalvo pero con un ánimo de curiosidad es muy bueno, es muy entretenido y aquí finaliza el libro les agradezco toda la atención espero haber sido lo más breve posible y terminamos